Hola mi linda y especial familia de Sonidos del Mar, bendiciones para ti en este comienzo de año 2021, año de éxito, pero también cáncer, año de involucrarte con algo muy importante y es la parte emocional y la parte de actitud frente a los problemas o a las cosas que hayas vivido. Recuerda muy bien cáncer que eres un signo que se deja llevar mucho por los sentimientos y por esa parte emocional que es tan importante para ti mantener en equilibrio y no sentirte ni solo, ni abandonado, ni sobre todo dejado de las cosas que quieres. Eres muy pasional cáncer, pero tienes que conseguir una conexión con las cosas positivas para tu pareja. Es por eso cáncer que te aconsejo que tengas detalles, entrega, evolución y nueva comunicación con tu pareja para que estas cosas te llenen de energía positiva y atraigas más pasión, más amor y sobre todo algo que te despierte y te mantenga feliz durante este año 2021. Es por eso que es tan importante para ti esto. Date la oportunidad de regenerar en la parte del amor. Algunas dificultades económicas, cáncer, has venido arrastrando, pero las vencerás en el primer trimestre del año. Recuerda muy bien que los primeros tres meses son la evolución para concretar los planes y proyectos que queremos conseguir durante este año venidero. Es por eso que te invito a que tengas una carpeta, organizes una hoja en la cual describas cada una de tus metas para este año entrante 2021. Aconsejo en la parte de la casa del hogar para los cáncer, el mantener algo de color dorado, algo que simbolice la prosperidad, pero también que evolucione a través del amor y la unidad familiar. Es por eso que el color dorado te vendrá bien para iniciar este año. Podrás prender una veladora de color dorado o la prenderás y encenderás como una figura o encenderás algo que tenga que ver con este color. Y te invito a ti cáncer para que logres despejarte de las cosas negativas en el ámbito de la salud. Estarán súper bien algunos, digamos, cambios de clima bruscos te presentarán como problemas como gripas y demás, pero estarás bien enfocado en todas las cosas positivas que quieres conseguir. Para ti cáncer, importante que despejes en la parte laboral. Es importante que resplandezcas en tu trabajo y demuestres todas las cosas que quieres conseguir, ya que has vivido etapas en las cuales ha sido difícil para ti el encontrarte con un buen trabajo o una buena posición dentro de lo que haces. ¿Para qué? Para llamar esa abundancia laboral o ese posicionamiento que quieres conseguir. Es por eso que cáncer te invito a que logres trabajar con constancia en proyectar las metas de avance laboral que quieres conseguir. Recuerda muy bien color dorado, dorado de abundancia y de crecimiento económico. Para ti cáncer, como consejo, involucra la justicia y el equilibrio en no dejarte llevar tanto por lo que los demás esperan por ti, sino lo que tú quieres conseguir en tu vida. Cáncer, te invito a que con la familia y con las personas que te quieren de corazón en realidad avances para seguir creciendo y superando los proyectos laborales que vienen para ti. En el amor, recuerda muy bien mantener la unidad, la pasión y la fortaleza en tu pareja. Y para las personas que están solas, no se preocupen que llegará alguien para ti apropiado durante este año, venidero y traerá alegría y sobre todo también mucha evolución sentimental que es lo importante como la pasión. Es por eso que te invito a que logres desarrollar nuevos proyectos y actividades en torno a lo que te gusta hacer durante este año y que trabajes muy bien con la comunicación de las personas que te quieren. No siendo más, te dejo a ti, cáncer, con un abrazo bien grande y sobre todo también con mis pensamientos positivos. Cáncer, recuerda que todo depende de la actitud que tengas para enfrentar los problemas o los obstáculos. Así que con pensamiento positivo y con la cabeza vas a avanzar bastante durante este año. Bendiciones y mucho éxito.